Música Desenmascaran farsa de enamorándonos, todo es fraude, el programa logró colarse de canal 7 al canal 13, pero la polémica lo persigue, ahora se ha descubierto que incluso hay fraude, y todo es montado, pues las personas que están ahí son pagadas, pues les dicen a los amorosos lo que hay que hacer, el programa enamorándonos se cambió al canal 13 de televisión azteca debido al éxito que alcanzó, pues fue el programa más visto del canal 7, así que ante este éxito que no esperaban, de inmediato lo pasaron a su canal principal el canal 13, pero es uno de los concursantes, a quien no le importó el contrato de confidencialidad, y ha decidido romper el silencio y desenmascarar las cosas que nadie sabe del programa, existen dinámicas, citas, y personajes que generan controversia más allá de la pantalla, En redes sociales existen personas que apoyan la emisión y se consideran fans, pero hay quienes ventilan la realidad de enamorándonos, pues dicen que les pagan a los concursantes, tal fue el caso de Alejandro Lastra, quien participó a finales del año pasado, y se atrevió a publicar un video donde hablaba su verdad, en el clip aseguró que los amorosos son actores pagados, La producción les dice lo que deben hacer, y en ellos está si se prestan al juego, además, ventiló que al menos 3 participantes en realidad son homosexuales, Tras la controversia, resultó que Alejandro se retractó de todo con un video donde ofrecía disculpas a la producción, aunque su forma de hablar delata lo forzado de su discurso, Pues en el primer video él había dicho que no le importaba su contrato de confidencialidad para después del escándalo subir un video retractándose, lo cual muchos tomaron como una amenaza a dicho contrato que no cumplió, Bueno, pero su primer video es por demás explícito y afirma que todo es falso, así que ante las presiones de la producción subió un segundo video en donde pedía disculpas, y se retractaba de lo antes ya mencionado, Si quieres ver dichos videos los dejo en la información, pero ya lo sabes, en palabras de este ex participante todo es armado, y la producción al final los guía en todo, suscríbete para más videos.